Puedo esperarte toda la vida, pero no puedo esperar nada de ti Llevaré todo lo que fuimos, te dejaré mi corazón, quédate con lo que fuimos Será alguna vez, sé que todas las noches me explico Pero esta vez no, de verdad me voy, ya no creo en el destino De las historias de amor, que seas feliz Lo único que quiero, es que te acuerdes de mí Cada treinta de enero, perdóname si insisto Mejor me rindo y listo, si me hace tarde Y solo vine a decirte adiós Perdóname si insisto Mejor me rindo y listo, si me hace tarde Y solo vine a decirte adiós Que seas feliz Lo único que quiero, es que te acuerdes de mí Cada treinta de enero, perdóname si insisto Mejor me rindo y listo, si me hace tarde Y solo vine a decirte adiós Perdóname si insisto Mejor me rindo y listo, si me hace tarde Solo vine a decirte adiós Solo vine a decirte adiós Solo vine a decirte adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!